Hola, muy buen día, yo soy Beatriz y hoy quiero hablarte sobre un indicador que yo compré hace casi ya un año. Bien, el canal de la persona que lo vende es el que estás viendo en pantalla, el usuario es Buen Trading. Bien, esta persona tiene cuatro videos, él ha creado dos en español y dos en inglés, dos de ellos los creó hace un año, yo creo que cuando lanzó el indicador yo hace ya casi un año que lo compré y veo que más o menos recientemente, o sea, hace tres meses, de nuevo crea dos videos, uno en español y otro en inglés, promocionando este mismo indicador. El indicador que la persona vende se llama Magic Divergence, solo acepta pagos por Western Union. Y bueno, quiero mostrarte este video para que veas un poco qué es lo que hace. Vamos a esperar que cargue. A ver, bueno, aquí podemos ver que es un indicador para MetaTrader 4 y 5 basado en divergencias y dice que no repinta. Bajado el volumen pues para que no nos afecte esta grabación. Opera más que todo en el dólar frente al franco suizo y el dólar frente al yen en time frames de una hora y cuatro horas. Aquí mostró la primera señal, bajista, lo que muestra según lo que dice el video es una flechita roja y una flechita azul cuando la tendencia es alcista y muestra que se debe comprar. Lo contrario ocurre cuando muestra la flechita roja y así sucesivamente nos va a mostrar flechas rojas y azules cuando hay compra o venta. Mira, entonces yo cuando vi esto pensé, pues me voy a forrar en dinero porque simplemente cuando sale una flechita azul compro, me salgo cuando sale la flechita roja. Y si has visto este video, pues me estaría ganando, mira, aquí lo dice, 1640 pips. Entonces yo no lo pensé dos veces y la compré. Pero bueno, la experiencia fue triste porque en realidad esta persona no entrega lo que ves en pantalla, sino que es algo totalmente diferente. Pero primero miremos un poco, primero quiero mirar los comentarios que dice la gente sobre este indicador, quiero mostrártelos. Esperemos que carguen, bueno, aquí en esta sección de comentarios, vemos muchas preguntas y aparte de preguntas, los comentarios que salen allí son todos positivos, ninguno negativo. Pero empecemos por ejemplo, con el primero, John Carter que dice, realmente es el mejor del mercado, te agradezco mucho, lo escribió hace 7 meses, vamos a entrarnos en el canal de esta persona. Y podemos darnos cuenta que es un canal que no tiene actividad alguna, ningunos videos, nada de videos. Vamos a ver acá, vamos a irnos directamente mejor a debate porque hay muchas personas que preguntan o hacen algún comentario, vamos a ver. Bueno, aquí hay un comentario, está en inglés, vamos a traducir esto. Dice, creo que ha utilizado el indicador de divergencias de la negociación, bueno. Bueno, buen trading, acuérdate que esto es una traducción. Entonces, ¿cómo fue la experiencia? Hace 3 semanas que escribió y esta persona no le ha contestado. Lo que da a entrever que es un canal creado en forma ficticia únicamente para emitir un comentario positivo sobre el indicador que quieren vender. Bueno, aquí hay otro comentario. Bueno, aquí hay otro comentario, Robert Farfán hace 10 meses escribió fabuloso, se agradece. Vamos a entrarnos a este canal. Y vemos que igualmente es un canal que no tiene actividad alguna. Parece que fuera creado únicamente con el fin de crear un comentario positivo sobre el indicador. Vamos a ver en debate si sale alguna pregunta de alguien. Bueno, no hay ningún comentario, entonces salgámonos de acá. Bien, vamos a continuar. José María Tegui dice, lo mejor que he adquirido en estos años. Gracias, brother. Una pregunta nada más. Yo te lo compré para MetaTrader 4. ¿Puedes enviármelo para MetaTrader 5? Bueno, vamos a entrarnos en el canal de esta persona. Y, bueno, ninguna actividad reciente. Vamos a irnos a debate. En debate... Bueno, hay una persona que comenta, hola José, gusto conocerlo. La razón de mi mensaje es que vi su comentario respecto al indicador de divergencia. Por tal motivo, necesito por favor saber si me lo puede recomendar y qué costo tiene. Además, José, me gustaría saber cuál es el nombre del indicador para buscar en mis archivos si de pronto lo tengo. Pues me ahorraría un dinero. Muchas gracias por su atención. Bueno, o sea que... Es un comentario que hace Luis Eduardo hace 10 meses. Esta persona no le ha contestado. Si uno entra al canal de Luis Eduardo... Vamos a ver quién es Luis Eduardo. Bueno, mira, es un canal que tiene actividad. O sea, una persona que se suscribe a diversos canales y que más o menos pues muestra que crea un canal por algo. O sea, ya sea para ver videos de otros, para comentar, para inscribirse o suscribirse a diferentes canales. Es una persona real. Bueno, vamos a seguir mirando entonces comentarios que hace la gente sobre este indicador. Bueno, aquí dice... Aquí hacen una pregunta para qué time frame sirve. Gracias. Bueno, como es el indicador trabaja de una forma especial muy rentable en ganancia. Ah, bueno, este lo hace el buen trading que es el dueño de este canal. José de nuevo comenta. Muchas gracias, te debo una. Bueno, Sofía dice... Vale la pena comprarlo. Gracias de nuevo, estamos en contacto. Vamos a entrarnos a este canal a ver quién es esta persona. Bueno, otro canal sin ninguna actividad. Señas de que es un canal creado únicamente con un fin específico y es de hablar bien del indicador para darle mayor relevancia y que la persona lo compre. Vamos a mirar en debate a ver si hay algún comentario. Bueno, aquí dice esta persona, Juan Flores, dice... Hola, Sofía, quiero hacerte una pregunta en relación al indicador de divergencia que compraste. Si en realidad te ha dado resultados porque a mí aún no he tenido ninguna señal en casi dos semanas y le he hablado a la persona que nos lo vendió y no me contesta. ¿Me podrías ayudar? Te lo agradecería mucho. De antemano, de antemano, muchas gracias. Bueno, es una persona... Vamos a ver quién es Juan Flores. Vamos a mirarlo por acá. Bueno, Juan Flores es una persona real. Comenta, le gusta, canal, videos, se suscribe a diferentes canales. Es una persona real, activa, una persona a la cual uno le puede creer cualquier comentario que haga sobre algún producto específico. Bien, me ha gustado este comentario por algo y es porque exactamente lo que dice Juan es lo mismo que yo he experimentado con este indicador. Y bueno, pues yo te lo voy a mostrar. Mira, esta es mi MetaTrader, es una cuenta de demostración de Alpari y aquí, aunque tú no lo creas, aquí está instalado el indicador y está activo supuestamente. Como dice el vendedor, únicamente trabaja para el par dólar yen y el dólar frente al franco suizo en time frame de una hora y cuatro horas. Bueno, aquí te voy a mostrar el indicador, mira, Magic Divergence. Este indicador, bueno, tiene algunos parámetros que son muy similares a otro indicador que es gratuito por internet, que enseguida te lo muestro. Las diferencias que encuentro es, por ejemplo, este datico, aquí dice que Divergence Magic Número, o sea, el número mágico. No sé si tú alguna vez has trabajado con robots. Generalmente, o todos los robots traen un número mágico para uno identificar de dónde provienen las diferentes entradas que se dan. Es decir, si tú trabajas con el euro dólar y tienes muchos robots operando el euro dólar, estos números mágicos te van a servir para identificar cuál de todos los robots te generó las diferentes entradas. Pero esto no es un robot, simplemente es un indicador, entonces, pues no le veo como sentido que tenga un número mágico acá. Estos datos son exactamente iguales a otro indicador que te voy a mostrar enseguida. Aquí muestra 3, 3, 1, 25, 15, 1000. Aquí dice osciladores, supuestamente porque trabaja con tres osciladores, el MACD, el estocástico y el RSI. Inicialmente esto trae otros datos diferentes, los datos que trae son iguales al indicador que te voy a mostrar enseguida. Estos datos fueron los que el vendedor de esta estrategia me dijo que eran los que iban en esta zona. Y el resto es igual, lo único que cambia es que aquí al final muestra alertas sonoras o con un pop-up y también sonoras. Eso es lo único diferente en cuanto al otro indicador que te voy a mostrar enseguida. Bien, bueno, particularidades de esta, de este sistemita, de este indicador. A mí sí me funcionó las dos primeras semanas, es decir, las dos primeras semanas me mostró señales, pero lo curioso es que por decir algo hoy me mostraba una señal y al día siguiente desaparecía como por arte de magia. Es decir, en el proceso de apagar el computador y prenderlo, ya la señal desaparecía, no quedaba rastro de ella. Y bueno, eso lo encontré yo como curioso. Por lo tanto, pues si tú miras atrás, nunca, nunca te vas a encontrar con una señal. Mira, ninguna señal, lo tengo activo ya hace varios días, a ver si de pronto aparecen señales. Pero ninguna señal, ni en una hora, ni en cuatro horas tampoco. Bueno, el otro indicador del cual te, le he encontrado semejanzas que, pues, yo diría que es el mismo, simplemente le cambiaron la configuración. Mira, es este que tengo acá, mira, es uno que se llama, bueno, ya te muestro el indicador en sí, pero por ahora te muestro las señales que este indicador da. Es este tipo de señales, mira. Te muestra, te hace una línea, te traza una línea en las puntas donde se marcó la divergencia y te da la señal de entrada, mira, aquí te da la señal de entrada justo donde te marcó las líneas. Este indicador se llama IMAGIC DIVER, o sea, IMAGIC DIVER, IMAGIC DIVERGENCES. Exactamente lo que ves acá es lo mismo que yo veía en este indicador las dos primeras semanas cuando lo compré, esa era la imagen que yo veía. No la flechita que te muestra aquí, no esta flechita roja o la flechita azul, como te hacen creer el vendedor de la estrategia que te muestra, no, es totalmente distinto. A mí me mostraba, era algo como esto. Para la venta me mostraba lo contrario, esto. Entonces desde ahí empezó el engaño. Este indicador, pues no siempre es como tan fiable, mira. Ahí dices, te muestra una divergencia y más adelante te vuelve y te la muestra. Ahora, aquí mira que igual te muestra dos divergencias seguidas, esta sin ningún resultado positivo, esta subió algo pero luego hubiese alcanzado el stop antes de haber salido una señal contraria. Bueno, te lo voy a mostrar. Este indicador se llama IMAGIC DIVERGENCES. Si vamos a ir a las especificaciones, pues más o menos es lo mismo. Lo único que varía, como te dije aquí, el anterior mostraba el número uno de un número mágico que muestra todos los robots, pero ya vimos que esto no es un robot. Y aquí lo que te dice es el máximo de las velitas a estudiar. Pienso yo que es la toma que están haciendo acá. Estos datos son iguales al anterior, 3, 1, 1, 25, 15,000. En el anterior lo que te decía aquí era osciladores, pero bueno, yo igual esto lo puedo colocar aquí, osciladores, eso es lo de menos. Estos son los datos que por defecto traía el indicador que yo compré, pero como te digo, la persona que lo vende dice cambiar los datos a 5, 12 y 25. Y el anterior indicador lo que muestra aquí es 3 osciladores, el MACD, el estocástico y el RCI. Aquí lo que muestra son las EMAS del MACD. Pero igual esto la persona lo pudo haber editado del editor que tiene MetaTrader. Bueno, en fin, esto en resumen es lo que esta persona entrega. Para muchos nada, porque como si ves, esta persona comentó que lleva dos semanas y no ha visto ninguna señal. Y la persona no le ha dado ninguna respuesta cuando hace el reclamo o la pregunta del por qué no obtiene ninguna señal. En fin, yo como te digo, hace más de un año que compré esto y funcionó las dos primeras semanas, me dio señales y después de ahí en adelante jamás de los jamases mostró una señal. Así es que para nada te recomiendo que compres este indicador. Considero que esto sí que es una verdadera estafa. Mi recomendación para ti es que mires muy bien qué es lo que compras, analiza muy bien con la persona que te pretenda vender algo. Pregúntale, indaga, mira cómo te responde, qué vocabulario utiliza, si te da explicación clara ante tus dudas. Fuera de eso, indaga a las personas que hacen comentarios en el canal o en la página que tengan. Pregúntales a esas personas cómo les ha ido. Busca en internet, en foros, busca si alguien tiene algún comentario positivo o negativo. Y yo diría que lo primordial para comprar cualquier indicador de forex o estrategia es que la misma persona, la que vende, te muestre en tiempo real que funciona. No en gráficos vistos en diferido, pues que ya hemos visto, ya lo he comprobado que no funciona. Es mejor que la persona en vivo te muestre cuándo se da una señal, dónde entra, dónde sale, por qué lo hace. Y es la única forma como uno de creer en estas cosas. Yo llevo mucho tiempo comprando cantidad de cosas que veo. Soy una compradora compulsiva. Últimamente he sido como más cautelosa al comprar. Indago mucho, aunque bueno, hay veces caigo y por impulso confío y compro y me llevo muchas decepciones. Pero he aprendido como a controlarme un poco. Espero que tú también aprendas de mi experiencia, que indagues, investiga antes de comprar cualquier cosa. O si te quieres arriesgar, pues tengas muy presente que es un dinero que puedes perder y que no te va a hacer falta para el diario vivir, por decir algo. Claro que a uno le duele cualquier dinero que se pierda, pero mejor dicho, piénsalo muy bien antes de hacer cualquier compra. No solo de indicadores, de forex, sino cualquier cosa que tú quieras comprar. Piénsalo muy bien, indaga, analiza, investiga y luego toma tu decisión. Eso es todo por hoy. Que tengas un buen resto de día y hasta pronto.